El cementado en directo digital es una técnica que ha surgido en los últimos años. La realizamos durante la planificación de brackets metálicos y de zafiro. Y lo que hacemos con esta técnica es colocar los brackets sobre un modelo virtual previamente escaneado de la boca del paciente. Con esta técnica conseguimos colocar los brackets diente a diente de una manera mucho más precisa. Las ventajas del cementado en directo digital frente al directo, que es el que realizamos directamente en sillón, son dos principalmente. La precisión en la colocación de los brackets y la comodidad para el paciente. En esta técnica, al realizar la colocación de los brackets sobre un modelo virtual en tres dimensiones, nos permite analizar la posición idónea de cada bracket de una manera más precisa y con antelación. Esto nos permite poder fabricar una férula de posicionamiento, la cual nos permite colocar todos los brackets a la vez en lugar de ir uno a uno. Precisamente por este motivo, al paciente le resulta mucho más cómodo, ya que el tiempo de visita durante la colocación de los brackets se ve reducido notablemente. ¡Gracias! ¡Gracias!